Queremos hacer un momento especial con esta canción Queremos que nos ayude a prender la luz de su celular Para crear un momento especial en esta noche Todas las personas con el flash Que difícil es estar sin ti Cada día es una eternidad Que difícil es vivir sin ti Como de esta soledad Nunca imaginé La noche sin tu amor Y quedarme sin todo lo que amé Que difícil eres de olvidar Cada instante yo te extraño Cómo sufren el corazón de amar Cómo sonreír con lágrimas Nunca imaginé En el mundo sin tu amor Estoy solo a este dolor Donde andes mi amor Si es que piensas en mí Vuelve ya por favor Necesito de ti Necesito de ti Donde quiera que estés No me dejes aquí Con mi mundo alrededor Eres imposible Eres imposible Te olvidar Duele mucho estar pensando en ti Ven que ya te supe Perdonar Pronto que no sé Vivir sin ti Vivir sin ti Nunca imaginé En el mundo sin tu amor Estoy solo a este dolor Donde andes mi amor Si es que piensas en mí Vuelve ya por favor Necesito de ti Necesito de ti Donde quiera que estés No me dejes aquí Con mi mundo al revés Qué difícil eres De olvidar Lo vamos a hacer parejito Yo sé que se la sabe Dice De olvidar